Fue una muy buena experiencia, me costó mucho al arranque, cometí muchos errores, me puse muy nerviosa, pues eso me costó algunas posiciones al principio y después pues ya remonté un poco y al final me pasó una, al final ya venía súper cansada y no la vi venir, me confié y pues creo que ese fue mi error, pero pues estoy contenta aprendiendo y pues cito mi esfuerzo y estoy feliz. Creo que es un muy buen lugar, más o menos en las copas del mundo es los lugares que está llegando, estoy pues contenta, la verdad es que pues así son las competencias y pues sé que puedo seguir mejorando, son mis primeros juegos olímpicos y estoy pues feliz de haber tenido el apoyo de mi familia y muy contenta. Pues me falta agresividad, y eso me hizo perder algunas posiciones al inicio. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.